Shalom Jaberim, bueno bendición para cada uno de ustedes, vamos a retomar nuestro estudio de la Parashat Verdad y esta semana corresponde Parashat Bejucotay, yo quiero unir ambas Parashat, Parashat Bejar y Parashat Bejucotay, sabemos nosotros que en el tercer mes del primer año, después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llegó al Sinai, como dice Shemot capítulo 19 versículo 1, al día siguiente Moshe subió a la montaña, al monte, y Hashem llamó a Moshe desde el Har Sinai, como dice el capítulo 19 versículo 3, desde ese día hasta el primer mes del segundo año, cuando se construyó el Mishkan, como aparece en la Parashat Bejucotay, capítulo 40 versículo 1 y versículo 17, Moshe recibió las tablas divinas, verdad, desde el monte Sinai, sin embargo, una vez levantado del Mishkan, como aparece en el capítulo 40 versículo 1 y versículo 17 del libro de Éxodo, el Eterno llamó a Moshe desde el interior del Mishkan, como está escrito, ¿no es cierto?, en la Parashat Bejucotay, capítulo 1 versículo 1, en el Levítico capítulo 1 versículo 1, y le habló, dice ahí, la escritura desde la tienda de reunión. Entonces, la mención del monte Sinai, al principio, ¿no es cierto?, de la Parashat de esta semana, y también hacia el final del libro de Vayikra, en Parashat Bejari, en Parashat Bejucotay, es por tanto algo desconcertante, ¿no? Si uno mira, ¿no es cierto?, sobre todo por las leyes que se incluyen, como dice el capítulo 25 versículo 1, el Eterno habló a Moshe en el Har Sinai diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que os doy, el Eterno, ¿no es cierto?, dice, observarás un descanso sabático para el Eterno. Ya la tierra, entonces, va a observar un Shabbat, un Shabbat para el Eterno, ¿no? Ahora, obviamente, aquí hay algo que no cuadra, por el hecho desde que el capítulo 1 de Levítico, versículo 1, nos dice que desde que se levantó el tabernáculo, el Eterno le habló a Moisés desde la tienda, ¿verdad? Y acá, hacia el final del libro, me dice que estas leyes están incluidas como ley que Moshe recibió en el monte Sinai. En realidad, el Har Sinai, ¿no es cierto?, es el lugar de donde se originan todas estas cosas, ¿no? Y esta dificultad, obviamente, fue vista por nuestro Jajamim, que plantearon la famosa pregunta, Ma yyan, Shemitah etzel Har Sinai. ¿Por qué Shemitah se encuentra, en los asuntos de la Shemitah, se encuentran junto al monte Sinai? En realidad, el Har Sinai, el monte Sinai, define los parámetros de la unidad de cierre del Sefer Vayikra, del libro Levítico. Aparte de la mención del monte Sinai al principio, de esta parashah Behar, en este caso, la Torá concluye el pacto en Parashah Bejucotay, la parashah de esta semana, en el capítulo 26, versículo 46, diciendo, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Eterno hizo entre él y los hijos de Israel en el monte Sinai por medio de Moisés. Y no solamente eso, sino que, en el capítulo 27 de Levítico, versículo 34, la Torá concluye diciendo, estos son los mandamientos que Hashem ordenó a Moshe para los hijos de Israel, en el monte Sinai. Así, aunque Shemitah y Yobel continúan el tema de la santidad del tiempo que se introdujo en Parashat Emor, ¿verdad? Las Parashot Behar y Bejucotay forman, entonces, una unidad independiente y la mención, entonces, anacrónica del monte Sinai al final del libro de Levítico llevó a uno de nuestros sabios, el Abrani Benesra, a aplicar el principio ya sabido por nuestro Jajamín que dice Es decir, no hay un antes y tampoco un después en la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá no está escrita necesariamente en una secuencia cronológica. Es decir, cuando la Torá dice Behar Sinai en el monte Sinai, dice el Abran Ibenesra que esto ocurrió antes de la Parashah Baikrat. Estas dos secciones, estas dos Parashot, que son una, que este año se leyeron aparte, generalmente se leen, ¿verdad? de manera unida. Estas dos Parashot, ¿verdad? fueron entregadas en el monte Sinai antes de que se levantara el tabernáculo y el Eterno empezara a hablar desde la tienda de reunión. Y todas las Parashot que le siguen, pues el discurso fue en el monte Sinai y aquí la Torá registra el pacto escrito en la Parashah Mishpatim, es decir, el Eterno hizo un pacto con los hijos de Israel. Aparece esto, aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo 24 y se registra en este punto el pacto, en qué consistía el pacto para conectar las diversas condiciones de la tierra, así como dice respecto de las relaciones prohibidas que son la causa que la tierra te vomite. Así también dice Parashat Behukotay respecto al Shabbat de la tierra. Esto es el comentario de Abraham y Benesra. Entonces el contexto en que tenemos estas dos Parashot están dentro del contexto del pacto que el Eterno hizo en el monte Sinai y aquí está el detalle del pacto con las bendiciones, las maldiciones, etc. Y el Ibenesra entonces identifica a estas dos Parashot como la unidad del pacto Sinaitico registrado al final de la Parashah Mishpatim. Esto está en el Shemot capítulo 24 versículos 4 al 8 dice la Torá y Moshe escribió todas las palabras del Eterno y se levantó temprano por la mañana y construyó un altar bajo el monte y 12 pilares para las 12 tribus de Israel y envió a los jóvenes de los hijos de Israel que nos ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios de paz de bueyes al Eterno. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la mitad de la sangre la salpicó contra el altar y tomó el libro del pacto, el libro de la alianza y lo leyó al pueblo y el pueblo dijo haremos y obedeceremos todo lo que Hashem ha dicho. Y Moshe tomó la sangre y la roció la roció sobre el pueblo y dijo y aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Este pacto tuvo lugar alrededor de la época de Mahamat Ar Sinai cuando estuvimos de pie cuando el pueblo estuvo de pie en el monte Sinai pero vemos aquí que su contenido el contenido del pacto se indica en el capítulo 24 versículo 4 al 8 de Éxodo pero se registra sin embargo al final del Sefer Baikra y el Abraham Ibenesra explica que la Torah básicamente quería conectar las diversas condiciones que se exigen o que se le exigen al pueblo de Israel para que pueda permanecer en la tierra que el Eterno había jurado a los padres. El Ramban Najmanides se muestra mucho más indeciso que el Ibenesra a la hora de aplicar el principio Eimugdan Umeuhar Batora y como en otros casos también discute sobre esta aplicación. Najmanides coincide con el Ibenesra en que Behar Bejugotay es un registro del pacto forjado en el monte Sinai es decir los detalles de ese pacto están en estas dos parashot sin embargo el Abran y Benesra lo identifica con el pacto de las primeras Lujot mientras que según Najmanides ese pacto fue anulado por el Jeta Egel así pues el Ramban Najmanides afirma que el pacto de Behar Bejugotay es el segundo pacto que se forjó junto con la segunda Lujot como aparece en la parashah Kirizana capítulo 34 del libro de Exo cuando Moshe descendió con el segundo juego de tablas de piedra la tarea más apremiante era entonces construir el Mishkan y enseñar las leyes relacionadas con el tabernáculo al final del libro de Levítico Moshe entonces tuvo por fin la oportunidad de informar a Israel del nuevo pacto de las segundas tablas de piedra esta sería la posición de Najmane a primera vista el pacto al que se refieren Ibenesra y Rambam es esencialmente las Berajot y las Kelalot es decir las bendiciones y las maldiciones de la parashah de Jucotay Israel entonces en este caso acepta los mandamientos de la Torah y del Eterno por así decirlo se compromete a premiar el Eterno no es cierto a Israel con diversas bendiciones pero si Israel no se adhiera a los mandamientos entonces el Eterno los castigará como consta en la Tojejá en esta reprimienda del mismo modo las Berajot y la Kelalot de la parashah Kitabó concluyen con el pasaje con un pasaje similar que este sería el pacto que hizo en las llanuras de Moab el segundo hay discusión ahí vamos a depender de cuántos se hicieron pero dice Deutronomio capítulo 28 versículo 69 dice así esto es la versión hebrea para que ustedes entiendan de pronto puede ser que en su versión de la Biblia tengan un versículo antes o el capítulo antes el final del capítulo antes puede ser el versículo que nosotros estamos citando o el versículo del capítulo siguiente dice el pasaje estas son las palabras del pacto que el eterno ordenó a Moshe hacer con el pueblo de Israel en la tierra de Moab aparte del pacto que hizo con ellos en Joreb es decir en el monte Sinai en consecuencia pareciera entonces que la ubicación de la Parashá Bejar que contiene las leyes de la Shemitah y las leyes de Yobel es meramente tangencial al pacto es decir tan unidas ligadas al pacto Abraham y Benesra señaló que la observancia de la Shemitah es una de las condiciones necesarias para que Israel permanezca en la tierra de Israel después de todo encontramos que uno de los propósitos del exilio y la subsiguiente desolación de la tierra es para que la tierra se apacigüe por la violación de la Shemitah como dice Baikra 26.34 Levíticos 26.34 entonces la tierra será apaciguada por su Shabbat mientras que permanezca desolada y ustedes estén en la tierra de sus enemigos incluso entonces la tierra descansará y apaciguará sus Shabbat o Shabbaton por lo tanto la Torah introdujo aquí las leyes de Shemitah antes de las condiciones del pacto aunque no forman parte del pacto mismo y aquí tenemos un concepto que va unido y va ligado de una u otra manera con respecto a la Shemitah y la Berajá por otro lado podríamos afirmar por ejemplo que la Shemitah y el Yobel están íntegramente relacionados con el pacto y para ilustrar este punto vamos a considerar el siguiente pasaje los siguientes pesuquín el siguiente versículo capítulo 25 de Levítico versículo 18 y 19 dice y pondréis por obra mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas y las pondréis por obra y habitaréis en la tierra con seguridad y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad estos versículos cuando se sacan de contexto parecen pertenecer a la sección de las bendiciones al principio de la Parashat de Jucotay porque evidentemente las bendiciones se aplican en gran medida a la tierra de Israel sin embargo estos versículos se encuentran en realidad en medio de la sección de la Shemitah y el Yobel es decir en Parashat Behar de hecho los comparamos si los comparamos con las líneas o con los versículos iniciales de la Parashat de Jucotay hay una similitud muy grande entre ellos evidentemente por la aplicación verdad del pacto dice el capítulo 26 versículo 3 al 5 de nuestra Parashat de Jucotay si anduvierais mis estatutos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra dará su fruto y los árboles del campo darán su fruto y vuestra trilla llegará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis en vuestra tierra con seguridad entonces fíjense ustedes como la sección de Parashat Behar en el capítulo 25 versículos 20 al 22 va a continuar con el tema que ya estamos hablando acá porque dice ahí en el capítulo 20 al versículo 22 de Levítico capítulo 25 20 al 22 y si dijereis que comeremos el séptimo año y aquí que no podemos sembrar ni recoger nuestros frutos entonces mandaré mi bendición sobre vosotros en el sexto año y producirá para los tres años y sembraréis en el octavo año y comeréis del producto de la cosecha vieja hasta el noveno año hasta que venga su producto comeréis la cosecha vieja esto se marca no es cierto ahí en el contexto de la cuenta del Homer no es cierto cuando una cosecha es nueva cuando una cosecha es vieja para que una cosecha sea nueva y se pueda comer de esa cosecha verdad en el mes de Bizán tenía que mecerse el Homer verdad el día después de Pesaj de la festividad ahora la verajá de que comeremos de la cosecha vieja se refiere específicamente obviamente a los mandamientos de Shemitah y Obel sorprendentemente encontramos un paralelo al comienzo de Bejucotay capítulo 26 versículo 10 y comeréis de la cosecha vieja entonces tenemos que preguntarnos que nos está diciendo la Torah al trazar estos paralelismos aunque hay varias posibilidades la Torah está diciendo que Shemitah y Obel no son solo Mizbot son una oportunidad forman una visión de una sociedad utópica basada precisamente en la conciencia de que Israel son los siervos del eterno como dice el capítulo 25 que viven en esta tierra que es la tierra del eterno como dice el capítulo 25 versículo 23 y que describen este ideal de la fe humana comprendida por la providencia divina esta fe que tiene que estar arraigada en nuestro corazón esta confianza que tiene que tener nuestro corazón es que el eterno es nuestro proveedor y que obviamente contiene las promesas de esa relación que el eterno ha fijado entre Israel y él en una palabra Shemitah y Obel verdad son entonces son este testimonio no este este testimonio que el eterno da y pone dentro del pueblo y son entonces más que mandamientos son mucho más que mandamientos son entonces un contexto para alcanzar las bendiciones del pacto obviamente esta visión de la Torah puede estar relacionada no cierto también ahí mismo con la ceremonia de Jaquel que tiene lugar en el contexto precisamente de la Shemitah que es cuando el rey de Israel reúne a la nación y les lee la Torah cierto y obviamente esta ceremonia es una recreación de lo que llamamos Mahamat Ar-Sinai cuando el pueblo estuvo de pie en el monte Sinai que se llama Yom Akajal el día de la congregación el día de la asamblea una vez que una vez cada ciclo de Shemitah entonces se produce una renovación del pacto que se forjó en el monte Sinai y obviamente uno podría preguntar ¿podría el momento de esta renovación estar relacionado con la comprensión de que Shemitah es el contexto para alcanzar las bendiciones del pacto Sinaitico? dice no cierto ahí para allá con Yosbe Aleya todos los que habiten en ella y la Gemara en Maseketah Rahim en la página 32b cita una baradita muy interesante y dice y dice la Gemara que luego del exilio de la tribu de Rehubem de Gad y la mitad de las tribus de Menashe que serían las tribus que quedan en la ribera oriental del Yardem al otro lado del Jordán se anuló el Yobel ya el Yobel no se pudo aplicar como está escrito y proclamaréis libertad a la tierra para todos sus habitantes como dice no cierto Kol Yosbe Yosbe Aleya todos los que habiten en ella durante el periodo en que todos sus habitantes estén en ella y no en el momento en que algunos han sido exiliados quizás todos estuvieran en ella aunque mezclados la tribu de Benjamín con Yehudá la tribu de Yehudá con Benjamín debería observarse el Yobel aprendemos de lo que está escrito Kol Yosbe Aleya para todos sus habitantes en este momento en que sus habitantes están asentados correctamente pero no cuando están mezclados no cuando están mezclados es decir la mayoría de sus habitantes entendiendo que son Shevatim son tribus según la mayoría de las opiniones esta alajá es exclusiva de Yobel otras misvot que son específicas de Eretz Israel dependen de lo que llamamos Kedushata Aretz es decir la consagración alágica de la tierra de Israel y por ende logran en la época de Yehoshua mediante la conquista y el asentamiento de la tierra obviamente muchos afirman que esta santidad quedó anulada cuando los babilonios conquistaron la tierra de Israel Yobel por otra parte cesó cuando los asirios exiliaron a las tribus que se habían asentado al este del Jordán más de 100 años antes por supuesto aunque la santidad alágica de la tierra seguía existiendo del mismo modo hay muchos que aceptan la postura de que la santidad de la tierra se restableció al regreso con Edras tras el exilio babilónico sin embargo la mayoría de los Rishonim están de acuerdo en que Yobel no se aplica según la ley bíblica de Oraita no durante la época del segundo templo que los habitantes no estaban asentados correctamente entonces ¿cuál sería el significado de esta ley que se deriva del pasaje col Yoshvea Aleya todos los que habiten en ella? una posible explicación es que otras misbot específicas de la tierra de Israel se centran principalmente en la agricultura por lo que la kedushah de la tierra es fundamental sin embargo Yobel contiene un componente agrícola y también un componente social por un lado el trabajo agrícola está prohibido en Yobel al igual que en Shemitah y por otro lado todos los esclavos hebreos son libres en Yobel y la tierra que fue vendida vuelve a su propietario original entonces las leyes de Yobel permiten a los que sufrieron económicamente y por consiguiente se vieron obligados a vender sus propiedades o asimismo recuperar lo que perdieron las personas que perdieron su propiedad y su libertad pueden reconstruir sus vidas este aspecto de Yobel no está arraigado en la tierra sino más bien en un ideal ético y social al que debe aspirar el pueblo de Israel las sensibilidades éticas que inspiran estas leyes se aplican siempre sin embargo Yobel y sus leyes solo son vinculantes cuando la visión de Yobel puede realizarse cuando alguna de las tribus ya no está en la tierra de Israel la nación ya no puede funcionar como un todo orgánico y la visión de la libertad en la tierra para todos los habitantes ya no es alcanzable entonces el componente socio ético no puede lograrse y el Yobel como idea compleja no puede llevarse a la práctica en pocas palabras el componente agrícola no puede aplicarse independientemente del componente social que sería perdón de las deudas la vuelta de las propiedades a los esclavos en Chimita perdón a las deudas en Yobel los esclavos son libres y la tierra vuelve a sus dueños como había sido repartida por lo tanto no hay Yobel cuando no puede realizarse la libertad para todos los habitantes de la tierra otra posible explicación se basa también en el contexto de la Shemitah para alcanzar las bendiciones del pacto si esto es cierto con respecto a la Shemitah cuanto más lo es con respecto a Yobel los pesuquín en Parashá Bejar en el capítulo 25 del Levítico versículo 18 y 19 que son paralelos a las bendiciones de Bejucotay están escritos dentro del contexto de Yobel capítulo 26 versículo 3 al 5 dice y si anduvieres en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré vuestras lluvias en su tiempo y la tierra dará su fruto y los árboles de campo darán su fruto y vuestra trilla llegará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis en vuestra tierra con seguridad miren que tremenda esta visión tal vez esta visión elevada de Yobel requería condiciones óptimas y tiene que ver con los miembros de toda esta sociedad que representan a la nación como un todo orgánico que deben estar en la tierra de Israel cada tribu en la porción que se le ha sido asignada sólo entonces podrá proclamarse la libertad definitiva para todos sus habitantes el mensaje de fondo de esta parasha abarca muchos aspectos que tienen que ver con misbot tanto veinadam le javeró tanto la misbot que tienen que ver con el hombre y su compañero como misbot veinadam la macom como misbot que tienen que ver con el hombre y el eterno me parece interesante este punto final en el cual nosotros debemos tomar esa conciencia necesaria que nos falta para poder que nosotros verdad desarrollar nuestra vida de una manera correcta fíjense que ustedes fíjense ustedes que en el libro de Job en el capítulo 7 en el versículo 1 dice allí verdad la escritura que la vida del hombre como tal pasó verdad de una libertad que el eterno quería sobre todo en cuanto a esta la esencia del pacto con respecto a la bendición de Dios en nuestra vida y la vida del hombre se redujo no se redujo así dice no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra se redujo solamente al trabajo y los días del hombre pasaron a ser días los días como los de un jornalero como uno que está dependiendo cada día de su propio esfuerzo de su propia fatiga verdad para poder recibir su paga también dice el versículo 2 como el siervo suspira por las sombras y fatiga verdad fatiga y sufrimiento así así es la vida del hombre y como el jornalero espera reposo de su trabajo así se transformó en gran medida la vida del hombre esto lo podemos ver también como lo dice el rey Salomón verdad ahí en Eclesiastes en su libro verdad Coelet en el capítulo 2 verdad donde donde irá donde dirá porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con la que se afana debajo del sol porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestia y aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad desde el versículo 24 al versículo 26 va a hablar de otro tipo de hombre un hombre que por decirlo de alguna manera tiene esta visión de la Torah que tiene los ojos puestos verdad donde deben estar puestos tiene los ojos puestos en el Señor en el Señor está su confianza su fortaleza no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo verdad no con fatiga no con dolor no con afán también dice he visto que esto es de la mano de Dios el versículo 24 del capítulo de Coelet porque quien comerá y quien se cuidará mejor quien cuidará mejor que yo porque al hombre que le agrada al eterno a este hombre el eterno le va a dar sabiduría le va a dar ciencia en su trabajo en su labor y le va a dar gozo fíjense le va a dar gozo no fatiga no afán sino gozo le va a dar gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar con fatiga con afán para dar al que agrada a Dios esto también es vanidad y aflicción de espíritu para aquel que se afana con todas estas cosas una enseñanza con respecto a esto que tiene que ver con la fe verdad que comeremos en el séptimo año y os preguntaron esto tiene que ver con la fe con el vitajón con la confianza que cada uno de nosotros como hijos del eterno tenemos que desarrollar precisamente en nuestras vidas en nuestras vidas fíjense ustedes lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 6 en el versículo 25 hablando de estos afanes y de como la vida del hombre finalmente se ha reducido a solo la brega solo el trabajo por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la comida aquí el señor va a traer un ejemplo para que el hombre en este afán en esta vida en todo lo que él está buscando pueda mirar mirar las aves del cielo que no siembran ni ciegan sería esto como la época de la yemita verdad no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas para que nuestro para que vuestro Padre Celestial no le provea no le provea no cubra todas tus necesidades y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen no trabajan ni ilan pero os digo que ni aún Shlomo Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y dirá respecto de los lirios que están vestidos con mucho más gloria que Salomón que son hierba del campo y si la hierba del campo que hoy es bella no es cierto y mañana se echa al horno Dios la viste así el eterno es el que te viste el eterno es el que te sustenta no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe y la poca fe verdad se va a revelar en el afán en el corazón el versículo 31 dice no os afanéis de nuevo como parte no os afanéis pues diciendo y fíjense ustedes que la mayoría de nuestros afanes están puestos verdad por esta poca confianza por esta poca fe y la mayor parte por las cosas que decimos generalmente decimos las hablamos como lo hacían ellos que comeremos que beberemos que vestiremos y no solamente eso sino que es la comprensión que debemos tener de quien verdaderamente es nuestro sustento una de las cosas que nos enseña nuestro sabio que nos enseña la Torah es por eso primeramente verdad cumplir buscar ponernos como siervos del eterno más dice el versículo 32 dice porque los gentiles buscan todas estas cosas pero con afán como lo acabamos de leer con afán y la vida se reduce solamente a eso pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas que comeremos que beberemos que vestiremos más ¿no es cierto? más buscar dice ¿no es cierto? buscar primeramente el reino del eterno y su justicia ocúpate de la Torah ocúpate del rezo ocúpate de las buenas acciones y todas estas cosas os serán añadidas por vuestro Padre que está en los cielos así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal y en cada día tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia ¿acaso habrá algo imposible para el eterno? como dice aquí el pasaje yo enviaré mi bendición yo enviaré mi bendición yo pondré mi bendición sobre la tierra y la tierra a pesar de que tú no la trabajes ¿verdad? mi bendición estará sobre vosotros en el sexto año y producirá para los tres años y sembraréis en el octavo año y comeréis el producto de la cosecha vieja hasta el noveno año hasta que venga su producto comeréis la cosecha vieja el eterno restaure el pacto con Israel restaure la tierra de Israel y restaure también nuestra relación con la tierra y nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con él como pueblo el eterno les bendiga y les dé un hermoso Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom